¿Qué dijeron? Nos encontramos ya a miércoles 10 de enero del 2024 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más en esta gran familia premonera Señores, vámonos de lleno a la información Como les había comentado Y es que se acabó la espera Se estaba esperando quién iba a ser el precandidato Por parte del Movimiento Ciudadano Y quien pretende, porque hay que decirlo Va a hacerle competencia directa a Xochitl Galvez Porque como sabemos, si estás en tercer lugar Pues hay que desbancar al segundo Pues ya Ahora, ¿quién era el coordinador? ¿Será el precandidato? Y quien era el precandidato ahora va a ser el coordinador de campaña Tal parece, se invirtieron los papeles Se anunció por parte de Samuel García Todavía gobernador de Nuevo León Que quien iba a banderar a Movimiento Ciudadano va a ser Jorge Álvarez Maínez ¿Ustedes qué opinan? La verdad, sinceramente Que le hagan competencia directamente a la doctora Claudia Sheinbaum Lo dudo Pero a la que le puede meter el pie Es a la candidata de la oposición Que todavía el día de ayer Su dirigente El PAN Porque obviamente ella representa al PAN Aunque no esté inscrita Que no sea militante Pues la terminó de hundir Y la terminó de hundir de una manera La verdad Tan tonta Porque el señor Le dio simplemente Armas Ahora a Movimiento Ciudadano para que lo ataque Por eso sale Samuel García y dice Marco Presentó la prueba de que la alianza PRI-PAN Es para convertir negocios Poder E impunidad En Coahuila llegaron al extremo De repartirse notarías Magistrados Oficinas de recaudación Y hasta directores de escuelas Los mismos corruptos de siempre Se repartieron entre ellos mismos Las candidaturas y los negocios Esta es la alianza que armaron Claudio X. González Salito Moreno Marco Cortés Y que encabeza Xochitl Galvez Ellos Son los que impidieron que yo fuera candidato a presidente Ellos Ni más ni menos La vieja política La buena noticia Es que con la ayuda de todos En junio Lo vamos a sacar De Neboleón Y de México Y Obviamente Mostro Lo que el mismo Marquito Cortés Había Anunciado en sus redes Sinceramente Él solito Se dio un golpe Solito Y ayudó a que todos Simplemente Lo acabaran Por completo Las cosas como son ¿Qué fue lo que anunció Movimiento Ciudadano? Para su nuevo precandidato ¿Cómo es que lo anunciaron? Vean ustedes Porque empieza una disputa Entre MC Y esta coalición de PRI-PAN-PRD Que no da una Lo último que hizo su Flamante candidata Fue decir Y pedir a la autoridad Que hagan una muy buena fiscalización Porque ella no está gastando más Que Claudia Shein Que por favor sean parejos No bueno Desesperada la señora Al ver que sus dirigentes No dan una Y se andan peleando Entre ellos Así lo anunció Samuel La buena noticia para México Es que Esto apenas comienza Se metieron con la generación equivocada Y así anunciaron A Jorge Álvarez Maynes ¿Qué dijeron? Que ya no iba a haber candidato Ilusos Les tengo muy buenas noticias Qué buenas Excelentes noticias Para Nuevo León Para México Y sobre todo Para los jóvenes Que somos mayoría En este país Los ilusos De la vieja política Creyeron Que nos habíamos quedado Sin candidato Que pegándole a Samuel Millones de jóvenes Se quedarían Sin esa opción Fresca Y de futuro Pues se equivocan Porque Samuel Era el precandidato Pero somos millones En este equipo En esta colectividad Que queremos algo nuevo Así que hoy Quiero decirles Que entrego la estafeta Aquí a mi compadre Que era el coordinador De la campaña Jorge Álvarez Maynes Por eso me dejé La barba a la peochía Para mandar una señal Que dijeron Vean Pues no Entonces Quiero decirles Que tenemos candidato Muy bueno Precandidato Y es el más naranja Y fósforo de todos Porque es el que Más antigüedad Y más representa A esta gran plataforma Movimiento Ciudadano Yo conocí a mi compadre En el 2015 Cuando me invitó Movimiento Ciudadano A ser diputado local Tenemos ocho años Jalando Es quien más Ha hecho trabajo Político Territorial En todo el país Desde Tijuana Hasta Tulum Me atrevo a decir Y además Es una persona Íntegra Joven Por eso nos va a representar Tiene 38 años Y hoy ya es El coordinador De los diputados De Movimiento Ciudadano En el Congreso De la Unión Tiene un nivel Que yo admiro Por eso le invité De coordinador De campaña Y ahora va a ser A la inversa Ahora él va a ser La imagen La cara El precandidato Y próximo presidente De la República De México Por eso le invitamos Hoy a comer Y quiero decirles Que tiene todo Mi apoyo El de mi esposa Y por eso Compadre Salucita Y te deseo Lo mejor Salud Por México Para mí es un honor Muchas otras veces Que me han abierto Las puertas de su casa Mariana Samuel Estar en Monterrey Estar con el gobierno Que le está mostrando A México Cómo se deben De hacer las cosas Que le está mostrando A México Cómo pueden crecer Las niñas Y los niños En este país Gracias Mariana Por darnos Ejemplos 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 Pero también Con la persona Que puso a temblar Al sistema En 10 días De precampaña Las precandidatas De la vieja política Tienen 7 meses Gastando El dinero De la gente Derrochando Despilfarrando Haciendo mítines Espectaculares Y no lograron Y no lograron Lo que ustedes Lograron En 10 días No lograron Lo que logró Una generación Porque como bien Dice Samuel García Esto no lo logró Una precandidatura Sino una generación Que encendió Las redes Con el fosfo Fosfo Y también las calles Y que le demostró A México Que necesitamos Una opción distinta Una tercera alternativa A la vieja política Y que lo podemos lograr Que podemos lograr Ese México Nuevo Que Samuel ha demostrado En Nuevo León Que es posible Que se ha demostrado En Jalisco Que es posible hacer Que lo demuestran Millones de personas Todos los días En todas las regiones Del país Estamos listos Para hacerlo Para mí Va a ser un gran honor Tener esta Esta peta Trabajar al lado de Mariana Aquí en Monterrey Darle a esta ciudad El gobierno Que se merece Como lo ha hecho Nuestro amigo Luis Donaldo Colosio Y que millones De jóvenes Sepan Que no pudieron Con nosotros Que no se salieron Con la suya Que el PRI Y el PAN Están más fritos Que los huevos Que nos desayunamos Con la machaca Hace un rato Están fritísimos Y les vamos A poner el ejemplo Los tenemos más puestos Que nunca Y vamos a demostrarle A México Y a la vieja política Que se han metido Con la generación Equivocada Así que te deseamos Lo mejor Arráncate Mayne Con todo Va de nuevo Y sin teleprompter Pues tal parece Que está cantado Banco Sobre el PRI Sobre el PAN Y por ende Sobre Xochitl Galvez A lo último Pues terminó Prácticamente Burlándose De Xochitl Galvez Sin teleprompter Porque ya saben Que ella nada más Necesita tener Su guioncito Para poder Dar un discurso Si no La termina regando En fin Tal parece Que ya están Ahora si Los tres precandidatos En busca de la presidencia Que sería La doctora Claudia Sheinbaum Que aunque le duela A la oposición Sigue arrasando Xochitl Galvez Que sigue dando Sus patados De agado Para no caer Aún más Y ahora El que la va a tratar De jalar Sería Jorge Álvarez Mayne Representando Movimiento Ciudadano Que opinan Al respecto Se acabó La espera Vamos a ver Como inician Ya estos tres Digo Jorge Álvarez Mayne No sé si Ya lo vayan A presentar De manera oficial Pues estamos A 10 El 18 Prácticamente Se acaban Esas precampañas Y de ahí Hasta el 1 de marzo Vamos a ver Cuál va a ser Su estrategia Al menos El día de ayer Pues adelantaron Y ya Se dio a conocer Que sería El precandidato De Movimiento Ciudadano Nos vemos señores Que siga pasando Un excelente día Servidor Y el Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden Estamos en busca De la información Para esta cuarta transformación Nos vemos Hasta la próxima